Hola amigas y amigos rondonianos bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro en mi estudio ok en mi zona de trabajo en donde edito mis vídeos y el día de hoy vamos a conocer un parque en la ciudad de cúcuta que la verdad es súper bueno y se llama el eco para este parque lo conocí precisamente en mi viaje a venezuela y también en mi estadía en cúcuta como bien saben yo fui a venezuela por cúcuta y aproveché e hice turismo en esta ciudad así que si quieres conocer este parque ven y acompáñame la verdad es que yo siempre cuando voy a grabar un vídeo en algún sitio turístico empiezo mi intro en ese sitio turístico pero vean lo que me pasó resulta que active la cámara en modo rápido y no me di cuenta entonces perdí la primera parte del vídeo y es por eso que estoy acá pero recuerda darle like a este vídeo suscribirte a mi canal y activar esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba más contenido para ti ahora veamos este es el eco parque en la ciudad de cúcuta en colombia la verdad es que no te vas a arrepentir de conocer este maravilloso lugar ven a conocerlo conmigo sígueme y bueno pueden ver lo hermoso de este parque no tiene un lago con dos puentes muy bonitas aquí tú puedes pagar para navegar pero por supuesto nosotros no vinimos a eso vinimos al parque de aguas pero mientras tanto se lo mostramos y es que una buena forma de refrescarse en cúcuta es visitar el ecoparque confa norte antes conocido como parque san rafael o parque del agua tiene una hermosa naturaleza este parque y lo que he visto que hay es muchas ardillas muy bonito muy bonito este parque bueno señores resulta que nosotros llegamos al parque temprano y no estaba nada activo y yo exigí que me devolviera mi dinero entonces prendieron encendieron las piscinas de niños y ya van a activar el río lento y la piscina de olas sólo para nosotros que somos los que los únicos que estamos en el parque en este momento así que tenemos este sitio exclusivo para nosotros aquí los visitantes pueden disfrutar de una piscina con olas tomoganes y atracciones mecánicas incluso allí es posible navegar en canoas y divertirse en canchas de militejo y de volvón playa entre otros yo quiero saber tu opinión Sophie de este parque esta mamá me ha convertido en el hundir y de abajo bueno vamos a ver qué tal nosotros aquí si quieres saber los costos actuales de este parque te voy a dejar abajo en la caja de descripción el link de la página web de este parque en donde te muestran todos los valores al público en general y además de afiliados pero recuerda darle like a este vídeo si te está gustando la verdad que este parque señores está espectacular bueno señores ya activaron la piscina de olas acá en el eco parque en la ciudad de cúcuta así que véanla está espectacular está espectacular señores les recomiendo esta diversión pero si te atrecemos dame piscina que te vaya, yo necesito que te vaya como es tan personal que te vaya nos fallamos con la segunda que te vaya con la segunda que te vaya con la segunda que te vaya que te vaya una segunda que te vaya con la segunda El eco parque es uno de los principales lugares para el disfrute y recreación en la ciudad. Es el único que posee piscina con olas en el área metropolitana, con cuidadas zonas verdes para caminar y disfrutar del paisaje en general. Este parque es ideal para pasar tiempo con amigos en familia, disfrutando desde la granja temática, aprender sobre prácticas de campo y espacios de cafetería y restaurantes para degustar una amplia gastronomía. Así que si pasas por Cúcuta, estás cordialmente invitado. Desde la piscina de olas de este maravilloso parque, me despido, no sé antes pedirte que le des like a este video si te gustó, a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando realice mucho más contenido para ti. Nos vemos en un próximo video.